Bienvenido al canal. Temu vuelve a apostar por esta comunidad, por este canal. No puedo estar más contento porque a sus suscriptores cuando te descargues la aplicación de Temu que te la dejo en la descripción puedes conseguir este inyectador gigante por un euro con cero dos sin trampa ni cartón. Un euro con cero dos es el precio que tiene en promoción Temu para nuestra comunidad, para nuestro canal. Te dejo el link en la descripción. Luego tienes este comprobador de 12 voltios con pantalla tal un montón de cosas. Lo tenemos en promoción para el canal, para este vídeo, para esta oportunidad, esta fecha, esta hora, lo tenemos en promoción de un euro con 57 céntimos. Y como no puede haber dos sin tres, tenemos este embudo que trae una pinza aquí para que no se te mueva para ningún lado. Lo tenemos en un euro con tres céntimos. He probado algunas de estas cosas y van súper bien. Así que dentro vídeo. Bueno mientras voy organizando esto aquí y voy coordinando te cuento. Temu tiene una garantía de precios que si tú compras un artículo y en los siguientes 30 días consigues el artículo a un precio inferior puedes solicitar un abono. Aparte de eso los envíos son gratuitos y si tienes un retraso en la entrega del producto en la fecha que han acordado, Temu también te da un cupón de 5 euros de descuento. Puedes reclamar tu cupón. Entonces tenemos esto más o menos organizado y te voy contando que hemos comprado en Temu. Cosas que de verdad funcionan y son útiles para el taller. Entonces bueno vamos a empezar por este embudo. Este embudo es muy muy útil porque muchas veces cuando nosotros ponemos un embudo, ¿qué pasa? que el embudo se mueve para todos lados y hay el riesgo de que se caiga. Este embudo trae un click en esta parte de aquí que hace que tú puedas posicionarlo en la boca de llenado y cuando lo sueltas el queda atascado. Entonces evitas que el embudo esté bailando cuando le eches el líquido por aquí se te vaya de un lado. ¿De acuerdo? Además lo puedes desmontar, es enroscable, lo puedes desmontar y lo puedes lavar sin problema. Esta es una de las primeras. La siguiente imprescindible que te traigo es esto que está aquí. Esto parece una tontería pero nosotros los mecánicos sabemos que esto es una maravilla porque esto es simplemente un seguro que hay para cuando los capó de los vehículos, el capó, los gatos hidráulicos están vencidos y el capó se viene abajo pues esto lo pones en el vástago del amortiguador, lo cierras y lo sujetas evitando que el capó te caiga encima. Trabajas con seguridad. Lo siguiente que tenemos es este kit de embudo. La verdad es que este es uno de mis favoritos porque trae varios embudos, incluso uno chiquitito chiquitito, que es este de aquí y viene con algo súper chulo. Mira, uno, dos, tres y cuatro embudos. Aquí están. Lo primero, que la punta no es recta, es a 45 grados. Entonces eso hace que si el embudo toca en la parte de abajo donde tú vas a colocar el líquido, no se queda atascado el líquido, que fluye. Y luego trae un clip, que es una tontería en realidad, pero que las pequeñas cosas hacen las grandes diferencias, que es esta T de aquí. Tú lo pasas por aquí, lo pasas del todo y lo enganchas aquí y ya te quedan tus juegos de embudos preparaditos. Además traes un asa para colgarlo. Una tontería, pero son imprescindibles. ¿Cuántos no nos los hemos visto apurados por no tener el embudo finito para el tubito de la caja de cambio de la DSG, que no sé cuánto, que no sé qué, para completar el aceite de los onda, que se hace por las varillas, que nos entra el embudo, pone una manguera, aquí lo tiene. Lo siguiente que tenemos es parecido a aquel, es este embudo, pero este es un embudo de caña larga, que está bastante bien. Además trae esta pared de aquí, para que cuando tú vas a poner el líquido, pues pongas el líquido aquí y no salpique, no haga nada raro, no se te vaya por fuera. Es un embudo de largo alcance, digamos. ¿Qué es una chorrada? Es una chorrada, pero es que todas estas tonterías nos ahorran un montón de tiempo en el taller. Lo siguiente que tenemos aquí, tenemos un kit que viene para los tapizados de las puertas o para cualquier tipo de tapizado o guarnecido que necesites levantar. Es bastante, bastante rústico, de hecho ya lo estuve probando. Rústico me refiero a que es robusto, que es rígido. Y trae uno de metal, como no, que en la parte del gancho es rugoso, con lo cual le da mayor adherencia a esas trabas plásticas que cada vez tenemos más en los coches. Bien, lo siguiente que tenemos es un estetoscopio. Y dirás, bueno, un estetoscopio tal, pero es que este estetoscopio mira el tamaño que tiene la varilla, porque aquí lo desenroscas y lo puedes hacer cortito o más largo. Y para probar su eficacia, lo que voy a hacer es que voy a poner esta parte de las orejas aquí en el micrófono, quieto parado, y voy a rozar la madera. ¿Ves la diferencia? Una maravilla. Bueno, ¿qué más? Este quizás es uno de los productos estrella y por ese precio 1,57€ ni te cuento. Luego lo probamos. Es un comprobador de corriente y te da en esta pantalla digital de aquí la cantidad de voltios que estás midiendo. Y si estás midiendo en positivo o en negativo, tienes dos leds para indicarte si es positivo o negativo. Además, con este interruptor puedes comandar salida de 12 voltios por aquí o salida de masa por aquí. Trae bastante cable, lo cual está de lujo. Otro de los que nombramos al principio fue este aspirador. Es una inyectadora, pero que ha tomado asteroides y es súper grande. Y ¿qué es lo chulo? Que trae un adaptador aquí, se lo pone y mira tú el tamaño que tiene esto. Entonces va muy bien tanto para extraer líquidos como para poner líquidos en aquellos sitios donde no tiene suficiente acceso. Por último, ¿qué más tenemos? Pues estas almohadillas hinchables. Si te fijas son súper finitas, 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 pero luego cerramos aquí, como lo que usan las personas mayores para medirse la tensión y se va ensanchando. ¿Esto qué nos permite que se ensanche de esa manera? Vienen tres tamaños. Viene esta, esta y esta. Al ser tan planas, tienen algo por dentro que las hace rígidas. rígidas. Entonces tú puedes meter por el tapizado cuando apenas has desarmado algo, entra perfectamente, das aire y la acción del aire pues hace que se despegue el tapizado sin estar maltratando el tapizado, tirando con riesgo de romper nada. Bueno, creo que no se me olvida nada. Recuerda, te dejo en la descripción el enlace para que te descargues la aplicación de Temu y puedas conseguir un cupón por 100 euros. Es decir, vas a hacer una compra de 100 euros completamente gratis. Suscríbete al canal, muy pero que muy importante y en el buscador de Temu pon este código que tienes aquí para que tengas acceso a toda esta selección de productos con estos mismos precios. Envíos gratuitos. Tienes una política de devolución de 90 días. Tienes una política de garantía de precios que si durante los siguientes 30 días a la compra de tu producto lo encuentras más barato, puedes exigir un cupón con la diferencia. Si se retrasan en la entrega del pedido, te dan un cupón de 5 euros. A mí me ha pasado. Me han dado mis 5 euritos. Creo que sobran las razones para darle un vistazo, descargarte la aplicación y darle un vistazo a todas las cosas que tiene Temu porque por menos de 5 euros te haces con esto, con esto y con esto, que son unas imprescindibles para el taller. Vamos a ver cómo funcionan algunas de ellas. Bueno primero que nada como este capó que se viene, se cae, pues lo que hacemos es que aquí en el vástago este abrimos, enganchamos nuestro artículo y lo cerramos. Y ahora el capó no se nos viene. Lo quitamos y como dije antes en el vídeo, esto tiene un tornillo aquí, lo cerramos, ves el tornillo que va saliendo y tranca aquí en esta parte el vástago de él. Amortiguado. Bueno, vamos con el comprobador de corriente. Esto tiene una de cable aquí, pero una barbaridad de cable y trae un velcro para que lo puedas tener ordenado. Bueno, esto va así, tal que así y esto viene para acá. Bueno, esto es muy sencillo. No voy a desenrollar todo ese montón de cable, no lo veo necesario. ¿Qué hacemos aquí? Positivo al positivo y negativo al negativo. Y como vemos ya se enciende nuestra pantalla y tenemos aquí cuántos voltios tiene la batería o lo que, a dónde está conectado. Y luego cuando esta punta la ponemos en positivo, nos indica a través de este LED que es positivo y aquí nos da el voltaje que estamos leyendo. Si por el contrario lo ponemos en negativo, pues nos indica aquí con un LED negativo. Luego, si nosotros apretamos hacia adelante, va a salir 12 voltios positivo por aquí y si apretamos hacia atrás va a salir masa por aquí. Lo cual me parece una herramienta de fábula, súper práctica para hacer pruebas de componentes. Pues metemos corriente aquí, probamos, vamos si le llega corriente, si no le llega corriente, comandamos nosotros mismos. Una herramienta la verdad, súper versante. Bueno, algo que hacemos a diario, no solo en taller, sino todos los usuarios, muchas veces es completar el líquido de refrigeración. Entonces, lo que hacemos es esto, ¿no? Directamente. Con este embudo que tenemos aquí, tiene una ventaja que lo pones, lo sueltas y ya se queda fijo para que puedas completar con toda seguridad el líquido refrigerante. Pero, ¿qué pasa? Que así como digo esto, muchas veces ponemos de más. Es más, para rellenar otra vez, lo ponemos aquí sin problema ninguno. Muchas veces ponemos de más. Recordemos que siempre tiene que haber un espacio de aire en el depósito de expansión. ¿Cómo sacamos el refrigerante de aquí? ¿Cómo sacamos el refrigerante? Pues con nuestro extractor, precisamente. Ponemos aquí. Ahora mismo tiene una capacidad, esto de 200 mililitros. Con lo cual te rinde una barbaridad. Y si no, para rellenarlo, si no nos queremos ir muy arriba, pues vamos rellenando y vamos viendo y lo dejamos en el punto correcto. ¡Suscríbete al canal!